Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a seguir aquí en Funko Fusion, vamos esta vez con los cameos. Vamos a ver Back to the Future, vamos a ver Regreso al Futuro, que le tenía muchísimas ganas. Así que para llegar al asunto, pues tenemos que venirnos al de Jurassic World, al primer nivel. A ver, aquí ya me he cargado unos cuantos dinos que había por aquí ya disueltos. Y está por aquí. Mira que vine veces y me dice aquí, no puedo dejarte pasar. Y te dice lo de las habilidades, ¿no? Cuando tengas estas habilidades podrás desbloquear el mundo. Esta chica convence. Ahora el rumor de que me vas a dejar entrar. Vale, pasa. Vale, y ahora necesito al Pilgrim para... Para poder, yo lo diré. ¿Romper eso? Vamos para allá. Scott Pilgrim, aquí está. Tengo que sacar aparte también un Ampli. Así que hace falta una caja de las azules. Creo que hay una aquí, ¿no? Vale. Tenemos Ampli. Vaya por Dios. Tiene que estar el consorrión de verculo. Lo ponemos en el amarillo y... Y podemos entrar. Vale. Vale, esto sería para entrar, ¿no? ¿Puedo darle? No, no puedo darle. Vamos para allá. Vamos, a ver. No va a haber secuencia, ni va a haber nada. En serio. Vamos. El reloj. Qué chulo, tío. Muy buenas. Vale. ¿Qué pasa por ahí? ¿No puedo salir? No me dejan salir para esa zona. Mira, 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 mira el DeLorean. El DeLorean va con llave. Necesito las ruedas. ¿Marty? La máquina del tiempo tiene las ruedas destrozadas. Hay que encontrar otra rápido. O me quedaré aquí atrapado. Está a punto de caer el rayo. Vamos, Doc. Rápido, voy a comprobar si necesito ayuda en la torre del reloj. Ah, y solo para que lo sepas. Es un pelín excéntrico. Sí, llamémoslo así. ¿Listo? Ojo. Vamos a pillar cositas. Claro que sí. Aquí hay que poner una pila, ¿no? Estos son los cargadores de aquí. Es un invento de Doc. Lo que no entiendo es por qué si intento cruzar hacia allá me congelo, tío. Dámelo de allá, tío. Necesito cargarla. Ahí va. Las han hecho los cargadores diferentes aquí. Esto me va a dar un arma. Supongo que de este mundo. O sea... A ver. ¿Qué va a ser? Protoparte. Es una protoparte, pero no... Hill Valley. Esto es para pelear, ¿verdad? No, esto es para entregar todo. Cañón. Mira, aquí hay un fósil. ¿Qué voy a decir? ¿Para qué quiero esto? O sea, ¿para qué querría subir aquí? Aquí no sé, pero allí. No, no creo que se pueda, ¿no? Va a caer un rayo, ¿verdad? Es que sí, que viene el rayo. Pero yo voy a estar aquí pillando cositas. Tengo que usar un montón de personajes. Hay otro Mega Man aquí. Bueno, Mega Man con su pequeño cameo que no va a tener un mundo que ver completo, como me está pasando con Rensón Sutro, por ejemplo. Ya lo vimos. Ya tuvimos que protegerlo y demás. Igual que con el coche fantástico. Vale, necesito un cuadrado para activar aquí algo. Aquí necesito número 5. Esto va a ser una pelea, ¿verdad? Pues vamos, no lo sabía. Vale. Y una corona por aquí. Vale. Me saco número 5. A ver esto a dónde me lleva. Parece que hay que subir por ahí arriba. A ver, número 5. ¿Dónde estamos? Por aquí estás aquí. Vale. No me ha salido el botón. ¿Cómo? ¿Por qué no me sale el botón? ¿Falta algo aquí? Vale. Igual tengo que activar esto. Para eso necesito una pieza cuadrada que de dónde la saco. Ahí también necesito otra. Vale. Pero aquí no creo que esté. Este cable. Otra máquina de estas que no tengo, ¿eh? A mano. Vale. Mucha cosa ahora de momento. Estamos cerrados. ¿No puedo entrar? ¿No puedo entrar? Se puede entrar porque hay un cofre, obviamente. Digo yo. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Me puedo colar dentro? Vale. Vale. Aquí la única manera de entrar va a ser rompiendo esto. Bueno, aunque con él puedo entrar y salir cuando a mí me dé la gana. ¿Y esto sirve de...? Ahora que querría romper eso. Realmente. Ah, bueno. Son las llantas. Me servirá para el DeLorean. O sea, las voy a conseguir. Aquí hay una. No puedo salir con la rueda. Vale. Pues tengo que cambiar de personaje. Vamos con Scott de nuevo. Necesito sacarme un Ampli. Vale. Vale. Estamos. Y con esto le podemos poner una rueda con una rueda del DeLorean. Va a haber más zonas así. Yuhuuu. Eh... Bien. Ahí se debe de poder entrar desde dónde. Vale. que me ha quedado un rayo, tú. Vale. Me ha quedado un montón de baterías, eh. Pues batería de aquí puedo quitar esta, por ejemplo. y los fusiles no. No sé de dónde los voy a sacar. Pone pocas existencias. Igual las tengo que encontrar las otras, eh. Por ahí. Allí dentro quizá. Para eso necesito pegarle fuego. Y puedo pillar un personaje o una bombonita de estas. Vamos. Vale, vale. 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 ¿Qué tenemos aquí dentro? Voy a destrozándolo todo. Muy buenas. Ojo. ¿Qué hay dentro? Nada. Bueno, esto lo puedo poner en su sitio, imagino. ¿Por qué se me ha caído? Vale. Vale. Tres de cinco. Un montón de pisecillas, eh. Vinilo, vinilo. Aquí no hay nada más, ¿no? No parece. No parece, no. Ahora iremos viendo lo del reloj y demás. Pero bueno, quiero verme más o menos todo aquí. Ya no tengo que hacer nada más, ¿no? He pillado la rueda. Y no hay nada más. Vale. Voy a seguir por aquí. Aquí necesito triángulo Tengo que encontrar esas piezas Subo de pollo Hasta que no tenga el triángulo Al megaman no puedo acceder Vamos a ver Yo voy a mi ritmo con esto No tengo prisa ninguna Aquí un cuadrado Otro cuadrado Debo de poder subir ahí arriba Con un muelle Supongo Un muelle Vamos a sacar uno Pero me voy a quemar Como pago ahí Para que es que hay agua Y no se puede Cierto No me voy a acordar Así Eso Y como recojo el agua Hay algo perdiendo ¿Por qué hay tanta agua aquí? ¿Alguna tubería perdiendo agua? Pues no sé Vale, he visto dos de los interruptores Del cofre Ah, mira Si aquí había una de estas Cierto es Aquí está el cofre Aquí tendría que traer al megaman Aquí necesito una moneda Aquí hay otro cargador Vale, a estas puertas Puedo entrar con Freddy Vale, ¿dónde puedo pillar un personaje? Aquí delante, ¿no? ¿Puedo pillar al Freddy este? Que lleva el arma de pintura Pero todavía no me salía el nombre Splatoon Es el juego Aquí hay pinturita Vale, ahí está la puerta Vale Este no golpea en el suelo Sí, sí, golpea Pero muy mal La verdad Con el patín No debería estar por aquí McFly Seguramente que esté por ahí Seguramente que esté por ahí Para poder llevarlo A ver Esto está para activar 20 segundos Y he visto antes Me falta uno Si lo veo bien ¿Dónde está el que me falta? A ver Muy lejos no puede estar Le preocupa a este Que cae el rayo y demás Y no paran de caer Pero en la torre del reloj No lo va a ocurrir una vez Ojo A ver Que tenemos muchos Frentes abiertos Debe haber algún modo De llegar a Doc ¿Y si la Si escala algún otro edificio Para alcanzarlo? ¿Pero cómo se ha subido El viejo ahí arriba? Tejado Veo cosillas Por allí Vale Necesito Encontrar El otro Botoncito Del ¿Dónde está? El otro botón Del cofre Tío Tendría Bastante sentido Que estuviera Aquí arriba Voy a hacer una cosa Voy a pillar Aquel Salto Con él Y de ahí Más arriba Todavía Y a ver Si puedo hacer algo Vale Estoy arriba Está el interruptor Aquí Vale Está aquí Una pieza de Foxo Vale Estamos entonces ¿No? Estamos por aquí Obviamente Voy a hacer polvo Vamos 10 segundos Me da tiempo De sobra Está mudadísima La palanca Pero Es mío Bien Vale A ver Arriba Pues igual Tiene que ser Por aquí Por donde Se llegue A donde Doc O solo Para esto Me parece Que yo vaya A llegar allí Bueno Sí Con un ampli Aquí puesto Pero Pues tengo Que subir Un ampli Vale Muy bien Cuidado Que los rayos Están queriendo Matarme Vale 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 Otro ampli más Me voy a deshacer dar una De vueltas ¿Puedo ir con un ampli en las manos? ¿Duda que tengo? Antes he usado uno, no voy a pagar otro más ¿Dónde he sido? ¿Dónde lo he usado? No he sido muy lejos de aquí Para entrar en la tienda Aquella de enfrente En el taller mecánico ¿Dónde estaba esa? Ahí Me lo llevo A ver si se puede hacer todo este combo Porque tengo que subir Y tengo que traspasar al otro lado Yendo con esto en las manos Tengo que llevar esto Vale, sí que puedo Vale, vale, vale Me he quedado bugueado Suéltame Suéltame Madre mía Bien Estamos 90.000 Que los puedo pagar ahora mismo Bien Aquí está la antena Hablaré primero con Doc Imagino Aquí abajo ¿Qué hay? No hay nada en plan Incoleccionable Qué raro Vale Falta uno de estos Hola Doc Tien lo santo El pararrayos ha desaparecido Solucionalo pronto Nos perderemos en El relámpago Vamos a ver Pero bueno El de Lorian Hasta que no le ponga las ruedas Tampoco podemos hacer mucho ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde mismo? Esta ¡Ja, ja, ja! Lo has conseguido Rápido Volvemos a la máquina del tiempo Cuando sea Esa belleza Llega a 140 km por hora Va a haber Algo Vas a ver algo con antes Qué grande Doc A ver Quiero bajar Por la zona esa ¡No! Bueno Ya he bajado ¿Qué cofre que tiene para mí? Bueno Algunas cosillas Para llevarme Para esto lo bajo ahora Esto me queda una No creo 4 de 5 No he visto todavía Ninguna de las piezas Estas ¿Cómo vamos? Sí, me falta Una de las piezas Aquello es el Megaman Y no me acuerdo Cuál es lo que me falta Abajo Aparte Y coronas Una está ahí arriba Que tendría que apagar el fuego Dime tú A ver cómo Apagar el fuego Y llegar por ese tejado Con otro Con otro muelle más ¿No? Cambiando el muelle de sitio Igual puedo pillarlo Sin tener que pasar por el fuego Vamos a ver Vamos a ver Si es un Utilizan muchísimo Lo de los amplis Tengo que llegar A aquel tejado De allí O sea Tendría que pasar A este lado Porque no sé yo Si puedo Así no Pero desde el tejado Aquel Igual Con un ampli Hostia Otro más ¿Puedo sacar Puedo llegar a sacar Tres amplis? Esto va a ser una idea de olla ¿No? A ver Hay existencias Para otro más Pocas Tres mil Tú Qué locura Me van a matar En serio Me están cayendo rayos De vez en cuando Mira Con la putísima cara Está el tiempo Hecho unos zorros Me parece un súper Malo Ahí tirándome rayos ¿Qué haces loco? Dios Vale Venga Y ahora lo mismo Hacia allá ¿Te lo puedes creer? Párate 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 Bien Lo tenemos Vale Pues una cosa hecha Me está diciendo Que esto realmente Lo que acabo de hacer Se coge Con número 5 Porque estoy viendo Que eso Marca hacia aquí Y no sé Si es para eso Y yo he hecho aquí La trampa máxima No me extrañaría Un pelo Vale Necesito los cuadraditos Donde narices A ver Aquí en el medio No he visto nada ¿No? No he venido A mirar nada Me falta uno Una cajita de estas Me falta A ver Más baterías Pero necesito fusibles Baterías Puedo sacar todas las que quiera En principio Podemos seguir pagando Por ellas Y ya está He pillado el fósil Del nivel Por cierto Vamos a echar un vistacín Aquí a la Al taller Vamos a que quede Algo oculto Por aquí No parece Que quede nada más Puedo subirme Al tejadito ¿Para qué querría subirme? No lo sé Pero Por poder Imagino que puedo Estamos cerrados Quisiera no poder abrir La tienda Solo para ti ¿Entiendes? Vale Yo lo que sí entiendo Es que si pillo A la chiquilla esta Con poderes Te puedo convencer ¿No? ¿Puede ser? ¿O qué? Es la única Que tiene este poder Mira que se usa poco Bueno Lo estoy usando ahora más Por el rumor De que esta noche Abrís ¡Claro! Bien ¿Y qué tenemos por aquí? Una rueda Para mí Vale ¿Cuántas ruedas Me valen de aquí? ¿Una sola? ¿En serio? ¿Aquí hay uno así De gratis? Vale 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 Me parece bien Nada más Me llevo la rueda Para el de Lorean Un Codayamons Vale Tenemos otra Aquí no había nada más ¿No? No parece Me falta una De las piezas rojas ¿No? Sí Hacia allí No puedo ir ¿A dónde vamos? No necesitamos Carreteras A ver Que no me pierda Nada Está el cable Aquí Para enganchar La corona La corona que me queda Es la de La pieza Que me falta O sea El maletín Este amarillo Aquí no se puede entrar ¿No? Sería un poco De ratijuela ¿Eh? Meterlo ahí dentro Maletita 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 Aquí una cuadrada, sí o sí. Vamos a mirar bien por todo. Aquí no se puede cruzar. Vale. Ojito al portal, pero el portal está apagado, ¿no? No tiene energía. Aquí necesita una pieza triangular. Pero ahí es para el... Megaman. Es para activar al Megaman triangular. Un momento, espérate. La pieza aquí sí que está puesta, ¿no? En sí está puesta. Así que vamos a sacar un arma láser. A ver. Vamos para Galáctica. Y vamos a liberar a este buen hombre. Vale. Tengo que poner un portal... Vale. Hay una máquina de las azules por aquí, cerca. Vale. Que atraviese, ¿no? Aquí, supongo. Que os quida de olla con la música. A ver, si yo disparo... ¿Dónde tendría que ponerlo? Tendría que ponerlo aquí. Me ha salido antes. Me ha salido antes. Vale. Por un momento me salía. ¿Puede ser así? Ah, ¿en serio por un milímetro, tío? ¿Por un milímetro? Eh... Pero, ¿cómo es posible? ¿Está cambiado? Obviamente, así no vale. Vale. Bien. ¿Todo listo? Uf, me alegro de volver a veros. ¿Me ayudar a encontrar a Rush? Vamos a ver. Yo lo he visto antes. A ver cuántos nos atacan. Bueno, nosotras avanzamos. Y ya está. Se han quedado allí como dos escondidos. Vale. Lo han tumbado. Bueno, ahora lo levantamos. Sin problema. Venga, vámonos. Vale. Esta arma, ¿qué tal irá? Parece un desatascador. Vamos, dale. Móvete. Móvete. ¿El rayo lo ha tumbado? Venga, 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 venga. Está electrocutando por la putísima cara. Me quitan muchísima vida, ¿eh? Vale. ¿Por qué estoy perdiendo vida? ¿Por qué sí? Venga, hombre. Voy a ir por botellas, ¿eh? Se me queda... No se resetea ni nada, ¿no? Joder, es que... Ahora encuentro a toda una zona de estas donde haya curas. O me tuviera que irme al inicio. Vale. 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 Vámonos. Voy. Venga, dale. Móvete. Te dan los rayos sin que le den. Vámonos. Vámonos. No sé por qué baja la línea de la vida. Baja porque sí. Gracias de nuevo, desconocidos. Si seguimos así, quizás pueda luchar a vuestro lado. Hasta la próxima. Ah, mira lo que me da. Y la monedita esta que necesito aquí. Vale. Bien. Pues no es la que me faltaba, ¿eh? Me falta un cofre rojo. Tiene que haber algún tejado. Mira, el cofre rojo lo estoy viendo ahora mismo. Sigo teniendo para sacar muelles. ¿Puedo sacar un muelle más? Sí. No se borran los anteriores, así que vamos bien. Por cierto, ¿esto qué? Vamos para allá. El Mind Melter este, ¿qué cojones es? ¿Tiene que sonarme? Ah, pero esto es lo que ponía en la cabeza, ¿no? 5.000, ¿eh? Me molaría verlo. Tengo 20.000. Ya hemos pagado lo que tenía que pagar para... A ver. Tira rayos mentales. Ojo. Vale. Aquí hay para abrir esto. Esto es otro garaje, así que supongo que sacaremos otra rueda de aquí. Así que bien. Y esto... No sé cómo conseguir la moneda. Voy a ver, no sé a qué sea que esté allí delante. Necesito una pila. Vamos a sacar otra pila. Cada vez será más cara, imagino. Sin existencias. Vale. Bueno, vamos a usar de momento unas de estas. No sé cómo voy a conseguir todas, ¿eh? Porque es que no he encontrado ni una extra. Aquí hay para poner dos más. Mira, aquí está esto. Tenemos los cinco y puedo ir a por el cofre. Vale. Todas las coronas. Acabo de completar el nivel. Al 100%. Me falta, pues eso, pillar las ruedas que necesite. Y ya está. Que supongo que será, pues, poniendo las dos baterías aquí. Supongo que sí. Vale. Voy a por otra batería. Está chulo como está recreado, ¿eh? Ya jugué el Back to the Future Game. De Telltale. Me gustó un montón. También está muy bien recreado todo. Claro, es lo que tiene. Primero me va a tocar abrir aquí. Claro, la que quite una. Claro, me quedo dentro. Me quedo encerrado, pero bueno, consigo esto. ¡Hala! Aquí tendré que hacer lo mismo, pero para llevarme ahora las baterías después. Me llevo la rueda. Tenemos el de Lorian. Estaba por aquí, ¿no? Estaba por aquí cerca, allí. Bien, 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 bien. Pues ahora tengo ya unas buenas dudas, ¿eh? Porque... ¿Cómo consigo lo que me falte? La rueda que me falta está aquí. Dentro de esta caga fuerte. Aquí yo el problema que veo, mayormente... Es que no he visto fusibles por ningún lado. No he visto fusibles, ¿eh? Entonces, pues a ver. A ver... aquí no hay nada más nada más que llevarme a la boca lo cerramos y nos vamos mira que en un momento lo he llegado a pensar esas cajas de ahí arriba porque esta nos revienta vale monedita me da la rueda por la cara vale si entrego esto ya estaría ya se ha acabado realmente lo tengo todo si está el nivel al 100% vale me ha gustado me ha gustado voy a hablar con marty en serio me iba a dejar esto vale pues supongo que lo que me salía de número 5 allá atrás para pegar los saltos es que no he conseguido no he conseguido el triángulo porque no está puesto verdad o sea el cuadrado lo que necesitaba yo aquí era el cuadrado verdad él no podría conseguirlo que ya me da igual porque el cofre lo he conseguido de otra manera tenía que darle a eso y a esto para supongo que pase algo aquí y yo pueda seguir pegando saltos por las paredes y llegar al cofre pero he pillado el cofre de otra manera no me ha hecho falta hacer eso pero ahora me quedo con las ganas de ¿qué hay ahí? necesito la barra del cuadrado pero ¿dónde está la barra del cuadrado? normalmente hay unos cofres morados y cosas así aquí dentro no hay nada ah bueno pero tampoco es que este lo he hecho al 100% porque bueno pues me ha apetecido darle un ratito y hacerlo pero no es la norma nunca así que vamos a entregar esto y vamos para allá Martín vamos o qué buen trabajo ya puedo volver a ay dios esperate ya puedo volver a 1985 madre mía espero que Jennifer no se haya enfadado conmigo dale los sonidillos qué guapo tío hostia que todavía tengo que hacer cosas ah que se ha caído la antena vamos rápido hostia pues tengo que hacerlo todo tengo que cambiar al personaje que hay tiempo tú cómo voy a llegar necesito a pilgrim en 30 segundos no llego ni de coña vamos 15 que va que va que va suelta suelta y me he hueado dentro no te creo que hayas hecho eso iba a llegar vamos a por eso claro no estaba preparado no sabía que tenía que hacer ya tengo a pilgrim ya tenemos mucho más tiempo obviamente solo por eso pero tío es que no entiendo por qué cojones coges lo que no tienes que coger pilla esto así me gusta vamos el ampli de ahí arriba me parece que está hasta mal puesto vamos a tener un problemilla ¿verdad? vamos 6 qué guapo qué guapo coge la corona ¿dónde la habéis puesto la corona? abajo supongo en el y la corona aquí está Doc Einstein ya lo logramos Einstein buen chico bueno a ver dónde he metido esa carta pero el continuo espacio-tiempo las posibilidades infinitas de un cataclismo dimensional a escala multiverso santo cielo a tomar por saco qué es lo peor que puede pasar qué es lo peor que puede pasar pues nada vamos con todo conseguido qué chulo podemos hacer esto con todos no sé si con todos lo completaré a 100% pero así también sale un poquito más largo porque si no este ha sido de una hora o así más o menos puede salir un vídeo divertido de cada uno de los universos obviamente como siempre este universo lo conozco y me divierte mucho más por el hecho de ir conociendo y viendo cositas pero eso habrá algunos que no conozca de los otros así que bueno pues será un poquito más frío todo pero igualmente va a ser divertido casi seguro gente muchas gracias mira de hecho puedo despedirme con Martin eh aunque pega con el skate y dispara con ah qué guapo tío este también puedo usarlo como Scott Pilgrim y puedo ir corriendo con el patín qué guapo pues eso lo he dicho gente muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo y nada si os ha gustado ya sabéis un pequeño like un comentario lo que queráis suscribiros al canal siempre os guste mi contenido y un segundo que está aquí Doc a ver a este usa el arma y el gancho vale lo he dicho gente nos vemos en el próximo saludito chao os o Gracias por ver el video.